Artículo 3 de la Constitución Política del Perú. Artículo 2, declaración de vacancia de la Presidencia de la República. Declarase la vacancia de la Presidencia de la República y, en consecuencia, la aplicación del régimen de sucesión establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Perú. Por tanto, publiquese, comuníquese y cúmplase. Han registrado su asistencia, 129 señores congresistas. Se va a poner al voto la moción. Al voto. Más o menos previsibles los ejercicios de votación que se han estado haciendo a nivel de redes sociales durante toda la sesión que, ininterrumpidamente, les hemos llevado hasta sus hogares desde las 8 de esta mañana. Son más de 15 horas seguidas en las que ustedes han podido tener a la mano las opiniones, las posiciones y las exposiciones de los distintos grupos parlamentarios a través, primero, de sus voceros y después de cada uno de los congresistas inscritos. Congresistas, le falta, por favor, registrar su votación. No hay más, ¿no? Por favor, silencio. Vamos a cerrar. Registro. ¿Cerrar la votación? Sí. A ver, han votado a favor 78, señores congresistas. 19 en contra. Por favor. Congresistas, 18. 19 en contra, 21 abstenciones. Se considera el voto a favor de la presidencia, 79 votos a favor, 19 en contra, 21 abstenciones. Por lo tanto, no ha sido aprobada, no ha sido aprobada el pedido de vacancia de la presidencia de la República por causal. Por aquí se despide, se solicita la dispensa del trámite para ejecutar los acuerdos. Lo que estén a favor, lo que estén a favor, en contra, se levanta la sesión.